Ya estamos de vuelta con más información y es viernes. ¿Viernes de qué? ¿De hoy toca o no, muchachos? A ver, échale al más puro estilo de Gina Montes. ¿Qué planes tienen para el viernes? ¿Ustedes, muchachos, qué planes tienen? ¿Bailarle? Échale, pues bueno, algunas recomendaciones con Saquil Fonseca. Échale. Cris, todo. Así es, de pesianos, en esta ocasión es viernesito. ¿Y a poco no lo sientes bien rico ya? Súper rico. Entonces, ¿qué toca? Hoy toca disfrutar la fiesta y a conocer la nueva mamá de mis hijos. Hoy toca con sonido el pipo, pipo. Bailar hasta que el cuerpo pierda. ¿Pierda qué? ¿Sentido? Hoy toca hacer las mejores carnitas. A ver, meneale. Hoy toca ir a tocar la chirimía o ir al baño. Mejor toca la chirimía. Dame a mí el baño, yo soy peña. Hoy toca el tocatocca porque hoy es viernes. ¿Y qué toca? Con los bivis hoy. Voy a quedarle con... La sigo queriendo y la sigo amando. Claro que sí, hoy toca mandarle un saludo a la cisterna, cisterna, de parte del tinaco. Tinaco de Nateguillo, Chautla. Hoy toca, pero para cheves, para todos los que ya chambearon. Así como tú, ¿no? Ay, yo nada más vienes de re, voy a pistear. Hoy es viernes y toca mantener nuestras tradiciones vivas. Hoy toca calentar el pubón, carna. Ay, a ver, échale. Vuelta, 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 vuelta. Hasta que truene. Hoy toca ponerse corbata porque hoy es la festividad de la Asunción en Nateguillo, Chautla. Los esperamos. ¿Siempre andas bien chirgo? Siempre ando chulo, qué chirgo. No, chirgo. Hoy toca mandar un redoble para Pisa y Corre. Que chale, ¿no?